Un buen día, ahora vamos a ver cómo cambiar aquí el orden de estos puntos que conforman un polígono para que inicien en el norte geográfico y estén a favor de las agujas del reloj. Esto lo vamos a hacer con ayuda de un script, acá en Gmocha nos proporciona este algoritmo, el código totalmente libre, para que lo podamos usar en nuestros proyectos. Aquí tienen la dirección, para ejecutar Python les recomiendo que instalen Anaconda, que dentro de un conjunto de aplicaciones nos trae Spyder o también lo puede hacer en Visual Basic o cualquier otro editor de Python. Mientras tanto acá tengo el código, voy a abrirlo, lo selecciono todo, lo voy a copiar, control C, copiar. Para este ejemplo voy a usar QGIS, por ejemplo, normalmente cuando hacemos un levantamiento planimétrico, los puntos los tomamos acorde a las circunstancias que se nos presenten en campo, por ello no podemos ir tal vez ordenadamente. Luego en un programa, en este caso como QGIS o puede ser en ARGIS, agregamos los puntos y dibujamos el polígono, acá en este caso lo dibujé, como pol-area-shp, lo agrego y aquí vemos la numeración, como fui construyendo este polígono, pero en campo es complicado ir identificando cuál es el punto que está más al norte y a partir de ese voy a ir a favor de las agujas del reloj. Entonces voy a usar un script, mientras tanto abro Spyder y aquí este código que le pulsé, control C, que lo copié, lo voy a pegar aquí en el editor de Python. Le pongo control V, tengo todo el código aquí. Ahora para ejecutarlo es sumamente sencillo, simplemente vamos a bajar. Justo en esta parte donde dice polígono shift file igual R, pat, tu polígono, shp. Aquí nos pide que identifiquemos la ruta del polígono. En mi caso, en mi computadora, tengo este polígono como shp en esa dirección, en el disco duro de sys tmp, pol-puntos y el nombre del archivo es pol-area. Esa dirección la coloco aquí y en la siguiente línea dice poligon id field, que ponga el nombre de un campo, en este caso está por defecto acá poligon guión bajo uid, pero acá si abro la tabla de atributos de la capa de polígonos, por ejemplo, hago clic derecho, abrir tabla de atributos. Normalmente por defecto los shp, si estamos acá en QGIS, nos saca un campo por defecto id o en argis uno que se llama feed, pero esos campos no los usamos, en este sentido puedo crear otro campo con cualquier otro nombre y voy a colocarle ese nombre donde me solicita el código de Python. En este caso tengo area, podría tener cualquier otro nombre que no hay problema. Debo colocarlo exactamente como está aquí. Regreso a spider y aquí entre comillas voy a poner area. Entonces ya tengo la dirección y el nombre del campo a usar. Ahora solamente hago clic acá donde dice ejecutar run file. Aquí en mi directorio solo tengo el archivo para el polígono y también uno de puntos. Entonces ejecuto y lo he hecho satisfactoriamente. Si reviso nuevamente la carpeta, me ha creado esta capa que dice points y el nombre de la capa del polígono, points-polarea. En algunos casos si les sale algún error, lo más probable es que les diga que no tienen instalada alguna de esta librería. Por ejemplo pandas o geopandas. Suponiendo que yo no tuviese instalado pandas, es sumamente sencillo. Acá en esta parte donde está la consola, hago lo siguiente. Escribo simplemente pip install pandas. Aquí tenemos pip install pandas, me va a instalar esta librería. Y le pulso un enter y se me ha instalado satisfactoriamente. Normalmente si en el primer caso no les funciona, les va a salir acá algún error mencionando que falta alguna librería, les va a detallar. En consideración puede ser pandas, geopandas. Y simplemente lo instalamos y ejecutamos nuevamente el código. Ahora, si regreso a Puyis, voy a agregar simplemente esta capa que generó el código de Python. Lo voy a arrastrar. Y aquí tenemos, si abro la tabla de atributos, de esa capa de puntos, clic derecho. Abrí tabla de atributos. Tenemos el campo point ID. Si quiero mostrar las etiquetas, clic derecho, propiedades, etiquetas, etiquetas sencillas. Selecciono el nombre del campo, point ID y le doy aceptar. De esta forma vemos que tenemos la numeración de los puntos que conforman el polígono desde el norte y a favor de las agujas del reloj. Esto probablemente con 1, 2, 3, 4 puntos lo podemos hacer manualmente. Pero ¿qué ocurre si tenemos muchísimos puntos? Sería un trabajo muy laborioso. Adicionalmente, si deseamos volver a calcular sus coordenadas X y Y en la tabla de atributos, simplemente calculamos sus geometrías tanto para X y para Y. Y de esta forma ya tendríamos los puntos ordenados con sus coordenadas para cumplir con los requisitos de nuestro levantamiento planimétrico. Muy bien, espero que esto sea de tu agrado, sobre todo de tu utilidad. Si te gustó, no olvides ponerle una manito arriba a este video, suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.